Yo tuve un amor, pero una tarde me dijo, ya no te quiero, y tuve que partir, pero cual sería mi sorpresa. Cuando supieras, no que no, me vas a llorar por mí, cuando estuviera lejos de ti, no que no, me vas a extrañar mis besos, cuando estuvieras lejos de mí. Vivirás, pensando en los momentos gratos, de aquel amor que te di, llorarás, y llorarás, pensando en que nunca acabas, yo vuelvo a ti. Llorarás, y sufrirás, pensando en mí, vivirás, recordarás, pensando en que no volveré. Llorarás, y sufrirás, pensando en mí, vivirás, recordarás, pensando en que no volveré. ¡Adiós! Dedicada a todos los adoloridos, a los muchachos del conjunto Costa Azul, y en bola a César Escobedo y a Nexas, pelada de matamoros. ¡Ciepa, chiepa! Llorarás y sufrirás pensando en mí Vivirás, recordarás, pensando en que no volveré Llorarás y sufrirás pensando en mí Vivirás, recordarás, pensando en que no volveré Siguiendo el rol, compadre Llorarás y sufrirás pensando en que no volveré A orillas del río Bravo hay una linda región A orillas del río Bravo hay una linda región Con un pueblito que llevo, estoy dentro del corazón Con un pueblito que llevo, estoy dentro del corazón Mi matamoros querido, nunca te podré olvidar Mi matamoros del alma, nunca te podré olvidar Y nací sobre tu suelo, nunca te podré olvidar Y me crié sobre tu playa, nunca te podré olvidar Mi matamoros querido, nunca te podré olvidar Mi matamoros del alma, nunca te podré olvidar ¡Oh! 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 ¡Gracias! A orillas del río Bravo hay una linda región A orillas del río Bravo hay una linda región Con un pueblito que llevo muy dentro del corazón Con un pueblito que llevo muy dentro del corazón Y matamonos queridos, nunca te podré olvidar Matamonos Tamaulipas, nunca te podré olvidar Matamonos bellos puertos, nunca te podré olvidar Y matamonos del alma, nunca te podré olvidar Matamonos Tamaulipas, nunca te podré olvidar Matamonos del recuerdo, nunca te podré olvidar Matamonos de mi alma, nunca te podré olvidar Más amor, Camorripa, nunca te puedo olvidar Más amor, bello puerto, nunca te puedo olvidar Más amor, bello puerto, nunca te puedo olvidar Y esa caballo, rico Ahora que siento que ya estoy cansado Que me estoy muriendo y estoy preocupado Oye abogado quiero que me escuches Estoy acabado y es de tanto amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas Y escribí la herencia que voy a dejar Aclaro los nombres para que no exista Ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón A María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción A Teresa toda, toda mi tristeza A la fiel eticia todas mis caricias Y a la cruel amparo nada por izquierda Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas sonriendo Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas contentas Y que me muero y no es de risa ni del corazón Es de puro amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas Y escribe la herencia que voy a dejar Claro los nombres para que no exista Ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón Asunción le dejo aquí mi corazón A María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción A Teresa toda, toda mi tristeza A la fiel eticia todas mis caricias Y a la cruel amparo nada por izquierda Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas sonriendo Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas gozando Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas gozando Y voy a dejarlas a todas contentas Con el testamento que ahora formulaste Y voy a dejarlas a todas gozando Con el testamento que ahora formulaste Cuando buceaba por el fondo del océano Me enamoré de una bellísima sirena Fuera del mar sin vacilar feliz humano Y nos casamos en las playas de Caleta Pasaron más de nueve meses sin ninguna novedad Pero cerquita de los trece se enfermó de gravedad Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero con la de pescado Una mañana a los soldados tiburones Me condujeron a la corte de Neptuno Se me acusaba que en un viernes de dolores A la sirena me comían el desayuno Como ninguno me creyera Me mandaron fusilar Cuando aparece mi sirena Y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero con la de pescado Vengase compadre Vamos a brindar por el herrero Y además me va a enseñar Andar bajo el agua sin oxígeno Sin tanques de oxígeno compadre Y además dice que nació en el mar en frente de Matamoros Una mañana a los soldados tiburones Me condujeron a la corte de Neptuno Se me acusaba que en un viernes de dolores A la sirena me comían el desayuno Como ninguno me creyera Me mandaron fusilar Y con pistola me hago Cuando aparece mi sirena Y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de ríguito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Y con la cara de ríguito pero con la de pescado Pero con la de pescado Pero con la de pescado Y bien robusto Pero con la de pescado Y grande Pero con la de pescado Pero con la de pescado Y escuche lo que le digo Ahora Amor sincero no hay más Esta tristeza mía Esta pena tan negra La llevo dentro de mi alma Dentro de mi corazón Y es que nadie logrará Quitarme de recordar Lo que siempre merecidas Suplicante me pedía Mira hijo no te olvides Del amor De tus amores Nunca hay hasta nadie Para que nunca te lo haga Búscate un amor sincero Da cariño a tus hermanos No busques amor fingido Porque luego sufrirá Y ahora que ya te fuiste de mí Ya no tengo los consejos Ya no tengo aquel refugio Ni letrera que alumbraba mi camino Y es por eso que vivo vagando En el mundo cenando Con mi tristeza Y es por eso que vivo vagando En el mundo cenando Por el amor de mi madre En vida se ama Y cuando muere Se recuerda con el corazón ¡Suscríbete al canal! Y ahora que ya te fuiste feliz, ya no tengo los consejos, ya no tengo aquel refugio, ni deje que ya cambiaba mi camino. Es por eso que vivo vagando en el mundo penando, con mi tristeza. Por el amor de mi madre. Y ahora que vivo vagando en el mundo penando, con mi tristeza. Y ahora que vivo vagando en el mundo penando, con mi tristeza. Y ahora que vivo vagando en el mundo penando, con mi tristeza. Y ahora que vivo vagando en el mundo penando, con mi tristeza. Y ahora que vivo vagando en el mundo penando, con mi tristeza. Y ahora que vivo vagando en el mundo penando, con mi tristeza. Y ahora que vivo vagando en el mundo penando, con mi tristeza. Y ahora que vivo vagando en el mundo penando, con mi tristeza. Y ahora que vivo vagando en el mundo penando, con mi tristeza. Y ahora que vivo vagando en el mundo penando, con mi tristeza. Tienes una carita de ángel que está preciosa Pero con el rumor de tu risa eres una diosa En tus cabellos tienes mi cielo, un montón de rosas Pero con el rumor de tu risa eres una diosa Por eso es que yo te canto y te beso en la boquita Me gusta besarte toda y decirte muñecita Por eso es que yo te canto y te beso en la boquita Me gusta besarte toda y decirte muñecita Música Ya la luna vestido de patanidad Ya la noche se está terminando Pronto el día estará principiando Voy contento a cantarle a mi amada Han venido todos tus amigos Muy contentos para acompañarme Las canciones que quiero brindarle Hoy por ser el día de su cumpleaños Hoy que es tu cumpleaños Te venimos a cantar Que la paz es muy contenta Con mucha felicidad Hoy que es tu cumpleaños Te venimos a cantar Que la paz es muy contenta Con mucha felicidad Con mucha felicidad Hoy que es tu cumpleaños Hoy que es tu cumpleaños Te venimos a cantar Que la paz es muy contenta Con mucha felicidad Hoy que es tu cumpleaños Hoy que es tu cumpleaños Te venimos a cantar Que la paz es muy contenta Con mucha felicidad Hoy que es tu cumpleaños Te venimos a cantar Que la paz es muy contenta Con mucha felicidad Hoy que es tu cumpleaños Te venimos a cantar Que la paz es muy contenta Que la paz es muy contenta Con mucha felicidad Hoy que es tu cumpleaños Hoy que es tu cumpleaños Hoy que es tu cumpleaños Te venimos a cantar Hoy que es tu cumpleaños Hoy que es tu cumpleaños Hoy que es tu cumpleaños Muchachos vámonos 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 Hoy que es tu cumpleaños De mi amor Que es tu cumpleaños Siempre que es peñe no nos dejaremos, si este amor lo hicimos libre, es porque ambos lo quisimos. Comprendámonos y sigámonos amando, comprendámonos y sigámonos amando. De tu amor estoy seguro, por la forma en que me tratas, de tu tiempo que dedicas a cumplir con este amor, no me importa lo que pase, sé que no nos dejaremos, si este amor lo hicimos libre, es porque ambos lo quisimos. Comprendámonos y sigámonos amando. Comprendámonos y sigámonos amando. Comprendámonos y sigámonos amando. Comprendámonos y sigámonos amando. Oh, qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien. Oh, qué gusto de volverte a encontrar, tan bonita un guapo y tan jovia. Aquel día en que tú te marchaste, me quedé solo y triste en el parque, esperando encontrar el motivo del enojo que habías perdido. Y así fueron pasando los días, las semanas, yo ya sé tres meses, que me vuelvo a mirar en tus ojos, y me siento feliz al besarte. Oh, qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien. Oh, qué gusto de volverte a encontrar, tan bonita un guapo y tan jovia. Oh, qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien. Oh, qué gusto de volverte a encontrar, tan bonita un guapo y tan jovia. ¿Sabes? Todos esos días que no te vi me sentía triste Volví al parque muchas veces, vi aquella silla bajo aquel clamor ya Cuando regresábamos a casa lo recordé, lo añoraba Pero ahora qué felicidad de verte, me da gusto volverme a ver en tus ojos y volverte a besar ¡Qué bueno! Oh, qué gusto de volverte a ver, a gustarte y saber que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jovial Oh, qué gusto de volverte a ver, a gustarte y saber que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jovial Oh, qué gusto de volverte a ver, a gustarte y saber que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jovial Oh, qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien Oh, qué gusto de volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jove Oh, qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien Una carta, te mando de recuerdo, para que tú comprendas, que no te dé a olvidar Que sepa, que todavía me acuerdo, que los ardientes vengan, que no sufrimos al Una carta nomás, una carta nomás, y que diga no te voy a olvidar Una carta nomás, una carta nomás, y que diga no te voy a olvidar Estás lejos, yo sé que estás muy lejos, pero de mi memoria, no te voy a borrar Porque sabes, que toda mi alegría, y todo mi cariño, y ven en ti nomás Una carta nomás, una carta nomás, y que diga no te voy a olvidar Una carta nomás, una carta nomás, y que diga no te voy a olvidar Yo no quiero que no seas tan ingrata, y que tú me contestes, para saber que yo Sigo siendo el dueño, sigo siendo el dueño de tu vida, el dueño de tus besos, el dueño de tu amor Una carta nomás, una carta nomás, y que diga no te voy a olvidar Una carta nomás, una carta nomás, y que diga no te voy a olvidar Cuando buceaba por el fondo del océano, me enamoré de una bellísima sirena Fuera del mar sin vacilar, feliz humano, y nos casamos en las playas de Caleta Pasaron más de nueve meses, sin ninguna novedad Pero cerquita de los trece, se enfermó de gravedad Tuvimos un sirenito, justo al año de casados, con la cara de angelito, pero con la de pescado Tuvimos un sirenito, justo al año de casados, con la cara de angelito, pero con la de pescado Una mañana los soldados tiburones, me condujeron a la corte de Neptuno Se me acusaba que en un viernes de dolores, a la sirena me comí en el desayuno Como ninguno me creyera, me mandaron fusilar Cuando aparece mi sirena, y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito, justo al año de casados, con la cara de angelito, pero con la de pescado Tuvimos un sirenito, justo al año de casados, con la cara de angelito, pero con la de pescado Y además me va a enseñar, andar bajo el agua sin oxígeno, sin tanque de amor Y además dice que nació, en el mar en frente de Matamoros Una mañana los soldados tiburones, me condujeron a la corte de Neptuno Se me acusaba que en un viernes de dolores, a la sirena me comí en el desayuno Como ninguno me creyera, me mandaron fusilar Cuando aparece mi sirena, y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito, justo al año de casados, con la cara de angelito, pero con la de pescado Tuvimos un sirenito, justo al año de casados, con la cara de religito, pero con la de pescado Pero con la de pescado Pero con la de pescado Y bien robusto Pero con la de pescado Y grande Pero con la de pescado 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 ¿Quién se acordará de mí cuando me vaya para el valle? ¿Quién se acordará de mí con solamente mi tinaja por el agua que me metí? Con solamente mi tinaja por el agua que me metí. Tinajita linda, no te pongas a llorar, que tu tinajito ya me corto volverá. Tinajita linda, no te pongas a llorar, que tu tinajito ya me corto volverá. Tinajita linda, no te pongas a llorar, que tu tinajito ya me corto volverá. Que no te puede abandonar, que tu tinajito ya me corto volverá. Tinajita linda, no te pongas a llorar, que tu tinajito ya me corto volverá. Tinajita linda, no te pongas a llorar, que tu tinajito ya me corto volverá. Yo tenía mi finajita, no sé cómo la veré Yo tenía mi finajita, no sé cómo la veré Pero yo no pierdo la esperanza, que ya muy pronto la veré Pero yo no pierdo la esperanza, que ya muy pronto la veré Mi finajita linda, no te puedo llorar Mi finajita linda, no te puedo llorar Mi finajita linda, no te puedo llorar Si me voy Si me voy, recuerda que yo volveré Ruega a Dios, ruega a Dios que muy pronto tenga que volver Si me voy, recuerda que yo volveré Ruega a Dios, ruega a Dios que muy pronto tenga que volver Aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Yo estoy como el agua del río, del río de la dignidad Presiento que el amor mío, nunca lo puedo olvidar Aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Si me voy Si me voy, si me voy, recuerda que yo volveré Ruega a Dios, ruega a Dios que muy pronto tenga que volver Ruega a Dios, ruega a Dios que muy pronto tenga que volver Ruega a Dios, ruega a Dios que muy pronto tenga que volver Ruega a Dios, ruega a Dios que muy pronto tenga que volver Ruega a Dios, ruega a Dios que muy pronto tenga que volver Ruega a Dios, ruega a Dios que muy pronto tenga que volver Y esa caballo, rico Ahora que siento que ya estoy cansado, que me estoy muriendo y estoy preocupado Oye abogado, quiero que me escuches, estoy acabado y es de tanto amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas y escribe la herencia que voy a dejar Claro los nombres para que no exista ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón A María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción A Teresa toda, toda mi tristeza A la fieledicia, todas mis caricias Y a la cruel amparo, nada por y fiel Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas sonriendo Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas gozando Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas contentas Y que me muero y no es de risa ni del corazón, es de puro amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas y escribes la herencia que voy a dejar Claro los nombres para que no existan, ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón, a María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción, a Teresa toda, todas mis tristezas A la fieles dice a todas mis caricias, y a la cruel amparo nada por y fiel Y es mi testamento que ahora formulé, y vas a dejarlas a todas contentas Es mi testamento que ahora formulé, y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formulé, y vas a dejarlas a todas gozando Y es mi testamento que ahora formulé, y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formulé, y vas a dejarlas a todas contentas Y voy a dejarlas a todas contentas, con el testamento que ahora formulaste Y voy a dejarlas a todas gozando Y es mi testamento que ahora formulé, y vas a dejarlas a todas Y es mi testamento que ahora formulé, y vas a dejarlas a todas Monterrey, donde las mañanas son tan preciosas y tan calenciosas Monterrey, la ciudad que sin playas y sin panderas está muy anguera Monterrey, no te olvidaré y te recordaré hasta que yo me muera Monterrey, la ciudad que sin playas y sin panderas está muy anguera